Tu me tienes temblando de noche y de día Me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tu me hiciste brujería Bruja, brujita Tu me hiciste brujería Bruja, brujita Tu me hiciste brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tu me hiciste brujería Siento una cosa fría Tu me hiciste brujería